Y en Cali se inició hoy una jornada itinerante de atención de habitantes de la calle. Con un bus se recorrerán diferentes puntos de la ciudad. Eduardo Manzano nos tiene mucho más acerca de esta campaña. Así es, se calcula que en Cali hay cerca de 6 mil habitantes de calle y se ha puesto en marcha este dispositivo móvil para la atención del habitante de calle en el que se les prestan diferentes tipos de servicios. ¿Cómo ve, cómo recibe usted esto acá? La atención muy bien. ¿Le gusta? Claro, eso es un servicio para la gente, para la comunidad. Hay algunos que ya recibieron la atención. Voy a hablar aquí con el señor. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Daladier. Bueno, ¿cómo le fue con la atención allí en el bus? Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva usted como habitante de calle? Esta última, meses, meses, desde el año pasado. ¿Por qué? Por problemas personales y problemas de adicción y muchas cosas. Muy bien, muchísimas gracias. El alcalde de la ciudad de Cali, Maurice Armitage, acaba de hablar hace pocos minutos con Noticias Caracol sobre los servicios que se reciben aquí en este dispositivo móvil por parte de estas personas que son habitantes de calle, cerca de 6 mil que en este momento están en las calles de la capital del Valle del Cabo. Desde el punto de vista humano, el aseo personal, la peluqueada, la bañada, la cambiada de ropa, de curarles las heridas, los problemas que tienen médicos, ayudarles con la documentación. Este dispositivo móvil va a recorrer diferentes vías de la ciudad de Cali atendiendo a los habitantes de calle. Gracias.